Bueno amigos, si tuviéramos que hacer un ranking de las cosas raras que han sucedido solo este año una de ellas sin duda es el tremendo huracán que está azotando un sector del globo terráqueo que por lo general no debería ocurrir, estoy hablando de Norteamérica, la parte norte de Estados Unidos ¿El huracán? ¿El fin de semana? Exactamente, porque las condiciones de cambios climáticos en un clima generalmente regular que tiende a ser frío, ¿cierto? No debería provocar esos choques, provocar una tormenta tal que ha obligado a desalojar gran parte de las personas. Amigos míos, quiero que pongan mucha atención que se transformó en tormenta tropical, pero viene otro. Exactamente. Muy bien, Felipe. Hay más lugar que no es tropical, ¿no? Exacto, es el tema que no entiende nada. Se están preparando, pero algo como que sabían, ¿ah? Porque vamos a ver esta conspiración que está, señoras y señores, en proceso. Yo simplemente les pido que atentos las señales, porque pronto vamos a entender para dónde va la mano, pero parece que es hacia nada bueno. A ver, quiero partir con este video del señor Obama, maldito sea él, hablando un poco respecto al sistema de refugio, porque por ahí no podemos ir en el tema de hoy. Vamos. Muchos americanos aún están en riesgo de sufrir apagones e inundaciones que podrían empeorar en los próximos días con la crecida de los ríos, así que quiero que la gente entienda que todavía no se ha acabado. La respuesta y los trabajos de recuperación están en marcha, pero insisto a los americanos de las zonas afectadas a que escuchen y sigan las instrucciones de las autoridades estatales y locales. Mientras vemos la gráfica de cómo va el conteo de desastres a partir de este nuevo huracán, señor director, se puede irlo tirando, tengo datos que entregar. Puedo decir que el día viernes me llamó una persona que en esta pasada prefiero no decir quién es, pero usted y yo les conté que es alguien que sabe de lo que habla, que tiene un contacto directo con personas a nivel estatal, y me llamó para decirme, ¿sabes qué? Hay algo que está ocurriendo muy extraño, porque están desalojando personas... En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero hay un problema en este desalojo, no se le está informando a todos, y si bien ese huracán iba a golpear muy fuerte desde Atlantic City hacia Nueva York, y obviamente después pasando para Canadá hacia arriba, finalmente se fue desalojando por ciertos grupos de comunas, y en ciertas ciudades sencillamente no avisó porque las partes más populares son las que dan hacia la costa. Que se deduce inmediatamente de ahí que al parecer el desastre que se viene encima, y que parece que hubiera sido anticipado, no por los climatólogos, sino que por alguna amenaza externa, ya vamos a estar hablando de eso, habría obligado a preparar a los norteamericanos una forma de selección no natural de las personas donde solo a algunos se les avisaría para variar a aquellos que tienen una categoría más pudiente. ¿Pero eso quiere decir que tendrían privilegios la gente que tiene un nivel socioeconómico más alto? Absolutamente, o como dicen algunos... Como en el Titanic, o sea, cuando era ahí de... Como siempre ha sido Maca, o como a veces dicen, más que privilegiar lo otro, sabéis que no avisemos porque aprovechemos de que estos indeseables desaparezcan y se nos llegue la mano de naturaleza, total, no hay nadie a que echarle la culpa. No son pocas las veces que se han ocupado y son como excusas. Ok, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque de hace algunos años, FEMBA, que se puede entender que es como el ONEMI, ¿cierto?, de Estados Unidos, se estuvo comprando ataúdes que eran para tres personas en uno por cantidades industriales que fueron distribuidos equitativamente según su porcentaje de población en los distintos estados de Norteamérica. Son los que estamos viendo. Caben tres personas. Todos los estados de Norteamérica con sus distintas provincias, por así decirlo. Pero esa cantidad que hay ahí... Exactamente. Ahí una persona se metió, quizá el encargado de transportarlo, hizo este video de queja y se... Miren, caben tres... ¿Cuál es tu teoría, Salfa, de este ataúd? De que ellos, al parecer, se están preparando para una gran cantidad de muertos en su región. Tanto así que como una forma de organizarse y qué hacer con los cadáveres, necesitan un plan de contingencia rápido y urgente de meter de a tres. Los que vayan agarrando así nomás y los enterrando y después será... ¿Y por qué ese material? Porque nosotros, por lo menos lo que uno conoce, el típico de madera... Porque se supone que ese es el más barato para hacer una cantidad industrial y ya reciclarla inmediatamente. Se supone que habrían grandes fosas que se ordenarían, sería alguna especie de inventario seguramente, para no hacerlo tan, tan heavy y después tirarlo. Está bien. Dígame, ¿no? No, es que el típico es un poco raro, la duda, digamos, porque es tu teoría, pero que por un lado no le quieran avisar a la gente más pobre o a los que tienen menos plata, pero sí estén preocupados de crear ataúdes para estas grandes y masivas muertes. ¿Por qué? Porque... Porque son tan carabajas... Pero eso tiene una explicación muy fácil. Hacen un hoyo y tiran a toda esta gente... No, es que no es así, dos cosas. Primero, el gobierno tiene que observar una imagen. No puede hacer un hoyo, siendo una catástrofe de lo que ellos no quieren avisar. Es como, si es que ellos prepararon el ataque el 11 de septiembre, después no pueden hacer que les da lo mismo. En este caso, si es que ellos van a permitir que algo suceda, después no pueden hacerse los locos. Tienen que entregar una administración totalmente digna para las personas que mueren. Además sería muy frío. Que para ellos les conviene que así suceda. Además sería muy frío, imagínate como que hay como imagen de decirse morirán, no sé. Por supuesto. 100.000 personas y les vamos a crear un hoyo, lógicamente. Absolutamente. Y lo que usted dice, fíjate que en Nueva York comenzó la protesta, porque en Nueva York fue donde se dieron cuenta, oiga, me está llamando un primo de Atlantic City y me dice que están desalojando, y en parte, y gente de Nueva Jersey ya lo está haciendo, porque nosotros no sabemos. La gente de Nueva Jersey ya lo está haciendo, porque nosotros no sabemos. No se hizo una cadena para decir vamos a desalojar. Solo se avisó, ya sea por mail directo o sencillamente por televisiones comunales. Imagínate, o sea, hubo una selección, claramente. O sea, pero se informa un grupo de personas y no todas. Por dirección comunicacional del gobierno no se hizo cadena nacional para hacer la advertencia de desalojo, por si pasaba ahí mismo. O sea, ya hay un dato. Ahora, aquí viene lo genial. Tenemos en cuenta de que esto es una cosa en desarrollo, se viene algo al parecer un poco más grande de lo que se asemeja, y que es curioso porque a Felipe no anticipa que se viene uno que puede ser más bravo todavía. Estaría una especie de selección no natural de las personas. Y para allá va la micro, amigos míos. Porque actualmente existen muchas personas que tienen información privilegiada, ya que sus grupos de contacto, y estoy hablando de Rockefeller, de Bill Gates, o de este señor ruso, Alexander Remisov, que según sus conclusiones, según sus datos, según sus grandes genialidades como empresario, parece aseverar que se viene una especie de cataclismo que va a aislar partes importantes de los sectores del globo terráqueo. ¿Ok? Es por eso que este señor, como eso que estamos viendo ahí, que un prototipo que se espera terminar muy pronto... ¿Es el del ruso? Exactamente. Obviamente ese es el arca verde, así es como él le ha puesto, y obviamente madera, acero y plástico con capacidades de resistir agua. Eso es un sellado, es casi como una imitación de un chanchito de tierra que es capaz de soportar terremotos, porque tiene una base flotante. No importa cuánto se mueva, se va a desplazar como un sistema de colchón. O sea, no le afecta el movimiento, ¿cachai? Es anti, anti, anti-terrúdico, y por si fuera otro a poco, no le hace nada ni el agua, podría flotar. Viejo, es una maravilla constante. Este está siendo construido ya. Exactamente, y es una de tantos. A ver, a ver, lo que quiero explicar es lo siguiente. Lo que haya invertido ahí, no es como, hoy se me ocurrió una idea loca, ahí es que en una de esas, no, ahí está la inversión de toda una vida. Eso no está hecho porque sí. No, ahí caben 10.000 personas, van a ser varios, 10.000. 10.000. Y es que aquí viene la pregunta, y aquí viene lo complicado. Ay, me siento mal. Y imagínate que cómo será que todo calza, que actualmente hay un famoso cometa, el Enin, que está provocando grandes sismos, si bien algunos geólogos así lo niegan, pero sin embargo, y lo está haciendo con un presidente norteamericano negro, en el primer de la historia. Yo no sé si Woody Allen tenía tanta razón que decía que la vida emite el arte, pero hay una película, Impacto Profundo, donde el presidente es Morgan Freeman, afroamericano, y de un tal cometa Elling, habla sobre que se viene, se va a distribuir así como en Tintín de Maurito, que van a distribuir el mundo, y llega el momento donde tienen que elegir qué personas pueden sobrevivir, y hacen su propia lista Schindler, porque no todos, pues no todos alcanzan. Si quisieran escribirse, estas puchas nos deben costar fortuna. ¡Fortuna! Ya vamos a ir a los precios que hay para Chile.